Música Hola a todos, soy Raquel de la casita de gominolas, bienvenidos al canal En el video de hoy continúo con la goma eva y en esta ocasión voy a hacer una fofucha, que va a ser una duendecilla Y lo voy a hacer de una manera muy muy simple, serviría perfectamente para principiantes que están adentrándose ahora en el mundo de las fofuchas Y lo vais a ver, que es super sencillo Entonces yo la voy a hacer sentadita en esta caja, con motivos navideños Y lo primero que voy a hacer es coger este cono, el tamaño del cono ya dependerá del tamaño que queréis hacer vosotros la fofucha Y lo que voy a hacer es forrarlo de rojo, porque va a ir vestidita de color rojo Música Que se ablande la goma eva y poder darle más formita al cono, vale, para adaptarla bien Luego simplemente es ir pegando Música Música Cuando ya tengo forrado el cono, como veis queda así En la parte de atrás queda un poco desigual, pero no pasa nada, porque después va a ir decorado y no se va a ver Entonces ahora lo que voy a hacer es la falda Tengo estos dos tamaños, son dos círculos Uno más grande que otro Y lo voy a hacer cada uno de un color, vale, uno rojo y otro verde Música Ya tengo los dos círculos cortados y esto van a servir de falda, vale, digamos la parte de arriba y la parte de abajo Para meterlo en el cono simplemente como veis lo doblo por la mitad y le hago unos cortes Primero los hago pequeños y luego voy probando metiéndolo en el cono Para que ese agujero se haga más grande Y encaje bien en el cono El tamaño del agujero ya depende, vale, es de si le queréis poner la falda un poquito más arriba, un poquito más abajo Es un poco ya a gusto Música Ahora llegaría la parte de decorar un poquito la falda de la muñeca Yo he cogido una puntilla que tenía por ahí por casa, un trocito que me iba sobrando Le voy poniendo en la parte de abajo Luego le pongo también más adelante un lacito rojo para que pegue con la falda de arriba Y también uso tela de esta de peluche, vale, luego lo vais a ver como es Para hacer una tira en la parte de arriba, en la falda de arriba Música 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 Lo siguiente que vamos a hacer son los brazos Yo uso estas bolitas para que simulan más o menos la manguita Luego veréis como es Y lo primero que hago es forrarla de rojo Coger un trocito cuadrado Darle un poquito con la plancha E ir adaptándolo, como veis ahí, a la forma de la bolita Y luego cuando vayáis pegando con la silicona Es ir frunciendo para que quede Lo más cerradito posible Música 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 Aquí quedan ya digamos la primera parte del bracito terminado Como veis no tiene mucho misterio Luego más adelante sí que le haremos unos cuantos adornitos más Ahora toca la parte del bracito Yo tengo esta plantilla, ¿vale? Simplemente como veis un rectángulo pequeñil Música Recorto Dos piezas Y lo que voy a hacer es luego con un alambre Forrarlo de cinta tape Que es esta cinta verde que tiene así como un pegamento muy ligero Música Para darle movilidad al brazo Música 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 Ahora tocaría pegar las dos partes del brazo E ir decorando la bolita que hemos hecho al principio Música 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 Antes de terminar de pegar los brazos y para que no nos molesten Vamos a poner el cinturón Vamos a poner el cinturón Le voy a coger también de color verde Como he hecho las manguitas y la falda Simplemente cortar una tira Del grosor que queréis que sea vuestro cinturón Para pulir el junte de la falda Con el cono Y le hacemos un lacito igual con la goma eva verde Para ponerlo en la parte de atrás Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los clavo en la bola y directamente al colo. Lo hago con estos palillos pequeños porque me resulta más cómodo. Además son más finitos que un palillo de brocheta normal. Y así no gastamos tanto palillo de brocheta. Lo último que os voy a enseñar hoy son a ponernos a las manos. Yo tengo este molde de la mano y es simplemente cortar cuatro, luego hacerle los cortes convenientes para los dedos, recortarlo todo bien e ir pegándolo. Gracias por ver el video. Cuando ya terminemos de pegar una con otra, ya simplemente recortamos un poquito lo que sobra y lo pegamos en el brazo. Hasta aquí el video y en el próximo video os enseñaré ya como hago las piernas, las botitas y la cabeza de nuestra fanfancha. Espero que os haya gustado este video. Si ha sido así, me lo dejáis en los comentarios, le dais al like. Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.